Retomamos el contacto telefónico con nuestro compañero de trabajos, Eduardo Gelbes, que estuvo más temprano en la conferencia de prensa que dio Martín Keschner aquí en Rivadavia. Eduardo, ya tenemos para compartir la nota con el ministro. Bien, Iván, ahí acabamos de enviar la nota y precisamente vamos a escuchar una parte importante en la cual nos habla a los productores al respecto de la compra de vino y de mosto. Muy bien, escuchamos entonces la palabra del ministro Martín Keschner hace instantes aquí en Rivadavia. Mirá, la mejor manera de honrar un espaldarazo que nos ha dado la comunidad en Mendocino y en especial agradecerle a todos los rivadaviense que confiaron en este intendente y en este gobernador que la mejor manera de honrar ese reconocimiento es trabajando el doble. Así que, como habrán notado, en épocas electorales y no electorales, nosotros aceleramos siempre en gestión porque los tiempos que nos quedan de gestión a veces van achicando. Ahora vamos a tener cuatro años más para trabajar con la intendencia y con el gobierno, pero no hay que desaprovechar ni un día de lo que nos queda hasta el 9 de diciembre cuando terminemos la gestión con Alfredo. Sí, por supuesto, nosotros ya estamos preparando toda la parte del Ministerio de Economía enviando los requerimientos para la continuidad del gobierno y por supuesto que el equipo de Hacienda de la provincia junto con el equipo que determine el gobernador electo, Adolfo Suárez, van a trabajar en conjunto para presentarlo en la legislatura y empezar el tratamiento. Pero igual hay un montón de cosas en el medio que se están haciendo y que hay que seguir trabajando. Nosotros seguimos hoy con el operativo de compra de vino abierto, hemos exportado ayer, por primera vez, ¿se acuerdan? Que hicimos con el Fondo Anticíclico Vitivinícola la compra de uva para mosto. Bueno, ayer se exportó, los primeros 12 camiones salieron para Chile con mosto sulfitado hecho de esa operatoria, son estos primeros 2 millones de litros, que es la primera vez que Mendoza Fiduciaria exporta mosto en forma directa, así que estamos muy contentos. Ahora se abre, y le aprovecho que ustedes están acá para hacerlo público, se abre hasta el 18 de octubre la posibilidad de presentarse para comprar mosto a Mendoza Fiduciaria para, digamos, alguna necesidad interna de mosto porque está faltando aparentemente, así que van a poder hacer propuestas para comprar el mosto, tenemos más de 20 millones de litros de mosto que hemos elaborado, así que hasta el 18 de tiempo se meten en la página de Mendoza Fiduciaria y van a poder ver el link. Y bueno, también hasta fin de mes, esperando que terminen las propuestas que nos están haciendo para el operativo de compra de vino. Les recuerden que lo anunciamos acá, vino mi jefe de gabinete, Alfredo Azear, lo anunciamos en el intendente. Ya tenemos 64 propuestas de laboradores que están ok, aprobadas, hay 16 que están en estudio y todavía hay tiempo para venir antes del fin de mes a presentarse para proponer que el gobierno de Mendoza, también de los oficiales, les compre el vino, cosa que vamos a hacer a los efectos de poder ayudar al sector para que no se depriman tanto los precios. Muy bien, hasta allí la palabra de Miguel Keschner en una breve conferencia de prensa, Eduardo, que dio esta mañana junto al intendente Miguel Ronco. Sí, es así, Iván, y bueno, ahí pudimos escuchar lo más destacado de la palabra del ministro en su visita al departamento. Exacto, estuvo junto a Miguel Ronco, hizo este importante anuncio para los productores vitivinícolas que hay tiempo hasta el 18 de octubre para inscribirse para lo que es la compra de mosto y la compra de vino que hace el gobierno de la provincia para tratar de tonificar y mantener el precio del vino. Un anuncio importante, pero como anticipábamos recién, Eduardo, se esperaba quizás que la presencia del ministro de Economía e Infraestructura en Rivadavia fuera para anunciar algún tipo de obra, ¿eso no sucedió? No, eso no sucedió, estuvimos esperando alguna novedad, pero hasta el momento nada. Perfecto. Bien, Eduardo, felicitaciones por tu trabajo, nos reencontramos mañana, abrazo. Muchísimas gracias, Iván, y bueno, que pasen un feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, Eduardo, un abrazo grande. Mañana a la torre. Sí, sí, acá Fernando Andrada, que no sabía que era mi cumpleaños, se acaba de enterar, así que ya está comunicándose con alguno de sus clientes de la 90.5 para encargar un regalo para mañana. Sí, por parte de Fernando Andrada va a tener que esperar un rostro largo. Perfecto. Chao, Eduardo, abrazo. Chao, saludos, igual. La palabra de Eduardo Gelbes, nuestro compañero de tareas, hoy desde el móvil de Exteriores, contándonos lo que dejó la visita del ministro Martín Keschner, aquí en Rivadavia. No hizo ningún anuncio respecto a obras, pero sí hizo un anuncio respecto a los productores vitivinícolas, que tienen tiempo hasta el 18 de octubre para anotarse para ingresar el operativo de compra de mosto y de vino que realiza el gobierno de la provincia para tratar de mantener y tonificar el precio del vino.